Este es el patio ganador del concurso que organiza el Ayuntamiento de Chiclana cada año en esta modalidad que se completa con la de ventanas y balcones. María Santos es la flamante ganadora en la categoría de patios de este año según el fallo del jurado que hoy ha hecho público. No es fácil como se podría imaginar tener esta gran cantidad de plantas y flores bien atendidas. Supone un trabajo extra y un cuidado muy especial. Sí, tiene trabajo, claro, porque hay que regarla en verano y desde que empieza la primavera con estos calores hay que regarla todos los días. Porque claro, son plantas que si no corriendo se vienen abajo con esta temperatura aquí y luego sí que tiene un trabajito. Porque cuando tenemos que pintar todos los años que pintamos las paredes, ahora nos han cogido sin pintar. Porque estamos esperando que cojan un tígito o dos, que le den permiso y lo hacemos entre los dos. Hay que bajarla, limpiarla, quitarle todos los días un poquito de limpieza de hojita, de las flores secas, todo, para que quede todo, tú sabes, que esté más o menos perfecta. Nos gusta así en que no venga nadie a verla. El jurado ha ido viendo cada uno de los patios que participaban y al final se han decantado por este, en el que, según María, valoran varios aspectos. Llaman la atención, yo he visto que, bueno, que le ha gustado tal como están mezcladas y todo eso y que hay mucha cantidad, que dice que así, que con qué patio se compite. Y es que es verdad que yo veo que hay mucha cantidad porque aquí en Chiclana hay buenos jardines, muy bonitos, pero a la gente le gustan más, digamos, los castos. Pero esta flor es una flor muy delicada, además, ensucia mucho el suelo porque caen muchas hojitas y ensucia mucho las hojitas de los pétalos, vamos, caen muchos pétalos. O sea que me dijeron que lo tenía todo muy perfecto. De esta forma, María ha ganado el primer premio, dotado con 100 euros en metálico y un obsequio conmemorativo de la celebración de la edición de 2016. El segundo premio, dotado con 72 euros y obsequio, corresponde a Francisca Piña López, mientras que el tercero recae en Antonia Bernal Ortega, quien recibirá 60 euros y obsequio. En Balcones y Ventanas se han fallado en dos premios dotados de cuantías en metálico de 90 euros y obsequio. El premio en Balcones corresponde a María de las Nieves de Alba Lucena y el de Ventanas a Josefa Pulido Gutiérrez. Dado el alto nivel de los participantes en esta edición, el jurado ha otorgado, además, dos a Excesit, uno en la modalidad de Patios, para José Tocino Leal, y otro en la de Balcones, para Remedios Morales Montero.